¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo andan? Ya estamos aquí en el Back to Duel de febrero en Planeta de Restoluca y tenemos esta vez 35 jugadores. Vamos a ver cuántos llegan la próxima semana para el OTS Championship. ¿Qué onda, Vanita? ¿Qué onda, Vanita? ¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Vanita? ahí están gracias por venir bandita espero que se le hayan pasado chido nos vemos en el OTS Championship la próxima semana ok bandita pues así se vivió el Back to Duel de hace unos días y pues nos vemos en el siguiente video del OTS Championship que van a estar viendo en algún momento de la semana, estamos esperando como 60 personas así que va a estar locote cuídense y pues a ver que tal